Tiempos de celebración para la hija mayor de Felipe VI y Doña Leticia. Tal y como ha confirmado la propia Casa Real Española, la hija mayor de los reyes de España, Leonor, debutará en su primer acto oficial como princesa de Asturias en septiembre. Haciendo honor a su título de princesa, lo hará en la tierra que vio nacer a su madre en motivo de una fecha muy especial. Un hecho histórico que, sin duda, marcará la vuelta de las vacaciones estivales y la vida de Leonor. La fecha señalada para que Leonor debute como princesa de Asturias será el próximo 8 de septiembre, en motivo del centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga. Una fecha que no ha sido elegida en vano, ya que también se celebran los 1.300 años del origen del Reino de Asturias y el centenario de la creación del Parque Nacional de Picos de Europa. El día que Leonor viaje a Asturias en su primer acto oficial como princesa lo hará con 12 años de edad, puesto que no cumple los 13 hasta finales de octubre. Con ella viajarán su padre, Felipe VI, quien mantiene un estrecho vínculo con Asturias, su madre, Doña Leticia, y su hermana menor, Sofía. Este anuncio llega después de un año grande para la familia real española. El pasado mes de enero el rey emérito cumplió 80 años y su hijo, el actual rey de España, celebró su medio sigo. Además, también en enero, Felipe VI hizo entregó a su hija Leonor el Toysón de Oro, en una ceremonia en la que estuvieron presentes Doña Leticia, Sofía, los reyes eméritos y los representantes del gobierno. Tiempos de celebración para la hija mayor de Felipe VI y Doña Leticia. Tal y como ha confirmado la propia Casa Real Española, la hija mayor de los reyes de España, Leonor, debutará en su primer acto oficial como princesa de Asturias. Se celebran los 1.300 años del origen del Reino de Asturias y el centenario de la creación del Parque Nacional de Picos de Europa. El día que Leonor viaje a Asturias en su primer acto oficial como princesa lo hará con 12 años de edad, puesto que no cumple los 13 hasta finales de octubre. Con ella viajarán su padre, Felipe VI, quien mantiene un estrecho vínculo con Asturias, su madre, Doña Leticia, y su hermana menor, Rías en septiembre. Haciendo honor a su título de princesa, lo hará en la tierra que vio nacer a su madre en motivo de una fecha muy especial. Un hecho histórico que, sin duda, marcará la vuelta de las vacaciones estivales y la vida de Leonor. La fecha señalada para que Leonor debute como princesa de Asturias será el próximo 8 de septiembre, en motivo del centenario de la coronación de la Virgen de Covadonga. Una fecha que no ha sido elegida en vano, ya que también se ha sido elegida en vano.